¡Suscríbete al canal! A la señora rectora, doctora Alicia Bargón, y al secretario de Extensión Universitaria, licenciado Marcelo Mirkin, la voluntad de resolver este conflicto. Cuando la UNET hizo el reencasillamiento, nos dejó a este grupo de músicos, con categorías por debajo de nuestros compañeros, que realizan la misma tarea y cumplen la misma función. ¡Suscríbete al canal! Espero que esta propuesta se concrete y sea extensiva también la solución a todos, a los solistas. Dicho esto, y dado que formamos parte de una comunidad, es que esperamos contar con vuestro apoyo en esta lucha que continuaremos, y entregaremos una vez más, hoy, lo mejor de nosotros para la realización de este conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.